Buenos días jóvenes, para el experimento de hoy sobre los suelos y la siembra vamos a necesitar varios materiales. Como les había mencionado en la clase, es necesario que primero recojamos una muestra de suelo. Pueden utilizar un vaso plástico, un vaso de cristal, un plasco de cualquier tipo, para poder recoger una muestra de suelo. Donde se están quedando, como usadas, palas, asadones, picotas, los pueden utilizar para buscar su muestra de suelo. Si no, inclusive si ustedes no tienen esos materiales en sus casas, pueden utilizar como un vaso plástico y una cuchara. Ya se supone que con esta cantidad es suficiente para hacer los dos experimentos. Si entre hoy jueves y el lunes no pueden encontrar ningún área donde buscar tierra, suelo, pero de casualidad si tienen en sus casas alguna bolsa de estas de tierra preparada, la pueden utilizar también para sus proyectos. No tienen que comprar tierra, repito, no tienen que comprarla. Es que si de casualidad la tienen, la pueden usar también. El primer experimento que van a encontrar en el PDF es el experimento de la clase, ¿verdad? En este experimento lo que necesitan es un frasco, puede ser de cristal, puede ser un vaso de plástico, puede ser una botella de plástico picada, como la que tengo aquí. La van a llenar de agua. Y entonces ya la muestra de eso lo que ustedes cogieron. Así que lo que vamos a poner, si es de este tamaño, el vaso que van a utilizar, van a colocarle alrededor de 4 a 5 cucharadas. Y entonces van a comenzar a agitar, agitar, agitar y agitar, hasta que vean que todo el suelo que había allí y todas las partículas grandes, las bolitas grandes, se fueron deshaciendo. Van a estar entre 30 segundos a 1 minuto, meneando el agua y rompiendo las partículas. Vas a ver que aunque tienes que esperar 35 minutos para ver el resultado final, ya desde rápido que empiezas a menearlo, ya los segundos vas a ver que hay un sedimento que se queda. Pero aún así tienes que esperar hasta que la mayoría de la tierra vaya a caer otra vez al agua. Luego de aquí, recuerden que van a dejar esto asimismo reposando por 35 a 40 minutos. O hasta que vean que las capas ya están bien definidas y la tierra ha bajado. En lo que pasan los 35 minutos de espera del primer experimento, pueden seguir con el segundo. El segundo es el experimento de la textura. En ese, van a necesitar la otra muestra de suelo. Les recomiendo que alguna toallita o papel toalla para que se limpien las manos y los dedos. Y agua. A pesar de que yo tengo aquí bastante agua, la que vamos a usar es bien poca, son unas cuantas gotas para humedecer la tierra. Así que, vamos a comenzar con ir humedeciendo un poco la muestra de suelo que tenemos aquí, que nos quedó. Se supone que sea suficiente como para hacer una bola en las manos. Si el cilindro se le queda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!